Un vestido de novia Un machete Una máscara antigas Un monopatín Un casco de bombero Una antena parabólica O esta completa cubertería Son algunas de las cosas que Iberia supasterá el próximo 1 de diciembre Estos inusuales artículos son parte del equipaje que los viajeros de todo el mundo han perdido en España Miles de prendas de ropa, 13 cacerolas, 11 esterillas, 91 sacos de dormir Más de 3.000 pares de zapatos, cientos de juguetes O hasta un sombrero de mariachi se subastarán por lotes y cualquiera podrá pujar por ellos Así que ya sabe, si ha visto algo que le guste